Música Bueno, no fue la corrida que esperaba, cometí algunos errores que se notó mucho en el resultado final en la primera carrera, sobre todo la más complicada, la que fue difícil todas las dos carreras porque me fui afuera, salí de pista y eso me complicó mucho así que aprendí cosas, fue un buen fin de semana en general no terminó con el resultado que esperaba, así que bueno, un poco mal, un poco mal en ese sentido y con ganas de esperar la segunda carrera Felicito al equipo full time, a todo Toyota Gazoo Racing Brasil porque el equipo hizo un muy buen trabajo con todos los autos Música